Con Echon Quintero en el sometido del Estado Mérida, con Edgardo Acáñez en el Tío Quintero del Estado Mirata, y con Balmán Lalo Mendoza en la Minchela del Estado Monagas. ¡A la mangas, colegadores! ¡Cuatro colegadores! ¡José Antonio Escandurín! ¡A la mangas, monagas, monagas, monagas! ¡Balmán Lalo Mendoza en la Minchela del Estado Monagas! ¡Tono Suizo, que va corriendo, va atrochando! ¡El Iamparto! ¡Y el Tono se ha quedado parado! ¡Del Tamacuro, del Tamacuro, del Tamacuro! ¡Elvis Godoy, en la cerdita pistola del Tamacuro! ¡Tono girando la parte de un lado del tapón de la marga! ¡El toro con ganas de volverse para el tapón de la marga! ¡El toro se viene! ¡El toro se encarga del tapón hacia el centro! ¡Se viene el trochado! ¡Por el centro de la marga se viene! ¡Elvis Godoy, en la cerdita pistola! ¡Elvis se enrolló! ¡Preparando la coleada! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Toro llegando a los corrales! ¡Y el toro se ha quedado parado! ¡Mérida, Mérida! ¡Nichon Quintero! ¡El sometido del Estado Mérida! ¡Nichon Quintero! ¡El toro se viene de los corrales hacia el centro! ¡Quintero con el toro! ¡En el sometido del Estado Mérida! ¡El toro se viene el trochadito! ¡De la parte de los corrales de la marga hacia el centro! ¡El toro se viene! ¡El toro se ha quedado parado! ¡Nichon! ¡Sanelven Rallón! ¡Y el toro se viene el toro! ¡El toro se viene el coleador! ¡Y el toro se viene el toro! ¡Y el toro se ha quedado parado! ¡Miranda ahora! ¡Edgardo Ascanio! ¡En el Tío Quintero Estado Mérida! ¡El toro se va raspando para el tapón de la manga por la estaleta! ¡Y el toro se viene el toro con dos minutos! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro le va el tapón de la manga! ¡Lleva una! ¡Continúa Miranda! ¡Engardo Ascanio! ¡En el Tío Quintero Estado Miranda! ¡Toro se viene el caminandito! ¡De la parte baja del tapón de la manga buscando la zona central! ¡Ya viene el Magic Clean! ¡El toro se viene caminando buscando la zona! ¡Hasta la quena se le refleja la otra! ¡Hasta la quena sigue mirando con el toro! ¡Edgardo Ascanio en el Tío Quintero! ¡Apunta el Tío Quintero! ¡Viene el toro bajando del tapón hacia el centro! ¡Ey! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Y el toro! ¡Un minuto! ¡30 segundos! ¡Del Tamacuro con el toro! ¡Elvis Godoy! ¡En la cerdita pistola del Estado del Tamacuro! ¡Toro llegando a la parte de los corrales de la manga! ¡Elvis Godoy! ¡En la cerdita pistola del del Tamacuro con el toro en los corrales! ¡Toro en los corrales! ¡Tiempo vencido, coleadores! ¡Tiempo vencido! ¡El resultado en el turno número 8 ya lo tenemos y quedó de la siguiente manera! ¡Para Nixon Quintero de Mérida una coleada nula! ¡Para Elvis Godoy del del Tamacuro una coleada nula! ¡Para Balmora Mendoza una coleada nula el toro de la puerta! ¡Y para el Gardo Ascaño y el Tioquín tiene dos coleadas nulas! ¡2-19-C! ¡Para Saquino! ¡El toro para los corrales!